¿Cómo se hace un arroz blanco? Ingredientes. Una taza de arroz blanco entero, dos tazas de agua, una cucharada de mantequilla, sal al gusto. Preparación. Pon el agua en un recipiente con tapa, calienta cinco minutos en alta, agrega el arroz revolviéndolo con un tenedor y por encima la mantequilla. Cocina en media catorce minutos. Deja reposar. Tapado un minuto.